Y seguimos en vivo para toda Latinoamérica este viernes 13 de septiembre y me quiero ir en vivo a Los Ángeles porque estamos llegando a la gran noche de los premios EMI y la tenemos a Letys aún para que nos cuente todo lo que tenemos que saber. Letys, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Mirraje. Hola Darío, estoy bien, con mucho frío aunque no lo creas. Hace un calorón en Los Ángeles y entonces para cuidar la alfombra que es justo esta que está atrás plastificada, la techaron y pusieron aire acondicionado para prepararse para este domingo. Entonces en este momento estoy pasando mucho frío. Bueno, ¿qué hay que esperar para esta noche justamente del domingo? ¿Quiénes son los favoritos? ¿Qué es lo que está llamando allí la atención? Mira, la premiación de los EMI es la noche más grande y más celebrada en la televisión y yo creo que la televisión tanto en calidad como en cantidad está en este momento en uno de sus picks más grandes en la historia. Hay muchas cosas que celebrar este domingo. Tres de las series que más se habla, que son quizá las que más nominaciones recibieron y también las favoritas en ciertas categorías. Por un lado está Shogun haciendo historia como la serie más nominada de habla no inglesa. Ya ganó 14 premios. La semana pasada se entregaron todas las categorías de Creative Arts. Este domingo en la premiación se van a entregar las categorías principales de actuación, mejor serie de drama, mejor serie de comedia, mejor miniserie. Entonces en ese de Creative Arts Shogun ya se llevó 14 premios y le quedan todavía seis nominaciones para este domingo. Va a arrasar. Es la serie que más premios ha ganado por una sola temporada. Ya hay su historia. Por otro lado, en comedia tenemos a The Bear, que es una de las favoritas del público, el oso. Y lo irónico con esta serie es que de comedia no tiene mucho. Parece ser un drama, pero ya tiene dos años que está nominada a Mejor Comedia y seguro se va a llevar todo en estas categorías. Y hubo esta serie de Baby Reindeer en miniserie, que es también una de las favoritas para competir. Aunque True Detective está muy cerquita haciéndole competencia, entonces va a ser interesante ver qué pasa en esa categoría de miniserie. Ahora es interesante, Leti, cómo la noche de la televisión casi que se terminó convirtiendo en la noche de las plataformas, ¿no? Porque la verdad es que termina siendo una competencia entre las grandes plataformas. A ver, es que la televisión ha cambiado en los últimos años. Yo creo que cuando hablamos de televisión hablamos de algo mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, de series de televisión, miniseries de televisión. El formato de verlo o la forma en que el espectador consume el contenido quizá ha cambiado, pero yo creo que la televisión se ha enriquecido muchísimo con esto que ha pasado. Al haber tantas plataformas, tanta competencia, tanto presupuesto, quienes ganamos somos todos. Yo por lo menos como espectadora lo agradezco muchísimo. Estos últimos tres años que me ha tocado, llevo seis años haciendo Emmys, pero se atravesaron dos años extraños de pandemia. Pero estos últimos tres años ha habido una calidad y una frescura y una propuesta y unos presupuestos en las series de televisión que estamos viendo que yo agradezco profundamente. Como sabes, obviamente los latinos siempre tenemos un corazoncito especial siguiendo qué pasa con los latinos. ¿Hay algún producto, algún actor, algún artista latino que esté ahí peleando quizás por alguna estatuilla que tengamos que ver? Sí. Bueno, Selena Gómez, que es en parte latina, está haciendo historia por ser la mujer latina más nominada como productora a los Emmys. También obtuvo su primera nominación como actriz, que creo que también eso era algo que todos sus fans estaban esperando. Pero de la reina que hay que hablar este domingo es de Sofía Vergara. Sofía Vergara recibe una nominación como mejor actriz por la miniserie de Griselda y se sale de la zona de confort y de lo que estábamos acostumbrados y acostumbradas a verla en Modern Family. Creo que es algo increíble lo que hace como Griselda Blanco. Y hay que ver qué pasa este domingo, pero tiene muchas probabilidades de ganar. Bueno, bueno, estaremos obviamente muy, muy atentos a esta gran noche de la televisión claramente interpretada como es la televisión ahora en estos tiempos. Impecable, Leti. Ah, perdón. ¿Me tenés algo más para decir? Contame. No, no, no. Te iba a decir que se me pasó nombrar también a Nava Mau, esta mujer mexicana que también está nominada y no quería dejarlo pasar. Entre muchas otras, ¿no? También Isa López está nominada. Hay varias. Nada más me emociono a veces con Sofía Vergara y me dejé llevar. Está muy bien, está muy bien. Y es verdad que el papel que hace allí de Griselda Blanco realmente es algo que nos tenía muy poco acostumbrados y se luce, se luce sin duda. Leti, muchas gracias. Un abrazo. Darío, abrazos a toda Argentina. Recordarles que la alfombra es a las 8 p.m. en TNT y en Max y a las 9 vamos a tener la premiación aquí mismo. Entonces es una cita y por ahí les esperamos. Es impecable, por supuesto. También lo ven todo por DirecTV.